Hola, hola, buenos días. Otra vez, como siempre digo, gracias a la vida por estar viva. Debemos agradecer todos los días. Bueno, te cuento que ayer estuve por una tienda, hice un pequeño video de la tienda de M, que la verdad, yo pensé que era un estudio fotográfico, que imprimían fotos. La verdad, no le tomó importancia. Pero sí tuve la curiosidad, porque mucha gente decía, wow, de M, ahí se puede. Y me entró la curiosidad, entonces vi, la verdad que es fabuloso. Vende productos muy económicos y si tú te pones a comparar con los precios, por lo menos de Perú, que yo conozco, es económico 100%. No, 100% no, 400% menos. Es una cosa, pero increíble, ¿no? Y entonces yo saliendo veo pues un letrero que pedían gente para trabajar. Y veo pues 20 horas a la semana. Entonces, más o menos, no te digo que he hecho la gran investigación, pero son los famosos mini-jobs. Entonces yo siempre escuchaba, en las chicas que estudiaban conmigo, decían, tengo un mini-job, ¿no? Entonces un mini-job es un pequeño trabajo. Pero después vi que un señor me había comentado que en España son, perdón, en Alemania son explotadores, que, bueno, de obra barata, que explotan a la gente y a los latinos, ¿no? Entonces yo pienso que el mini-job es para gente joven, que está estudiando y es una ayuda. Son más o menos 450, 400 euros por mes, ¿no? Entonces un chico que tiene en su casa todo, la mamá, la comida, no paga alquiler, entonces ella está estudiando, pienso que 400 euros está bien. No vas a pretender que alguien deje su país para venir a trabajar acá por 400 euros. O sea, es absurdo. Si tú lo analizas, los 400 euros, con la vida de tu país, por ejemplo, en el Perú el suelo mínimo son 200 dólares. Hay gente que solamente trabaja para apagar la luz, el agua, y en su casa no comer. Ya, uno menos, ¿no? Pero es así, lamentablemente es la realidad. Acá tú puedes encontrar un champú por un euro. Ayer lo he visto en el DM. Entonces, son otras realidades. Lamentablemente, acá con 400 euros te podrías comprar 400 champú, si lo tomas de esta forma, ¿no? En Lima, con 200 dólares, cada champú te cuesta 10 dólares. Te compras 20 champú. O sea, son diferentes realidades. Entonces, me molesta de verdad cuando la gente dice mano de obra barata. Entonces, ¿por qué vienes a un país? A que te exploten. ¿Por qué? ¿Por qué vas a dejar toda tu vida, tus 200 dólares de tu país, para venir acá por 400, no? Y encima se quejan. Encima dicen mano de obra barata. No es así, de verdad. ¿Sabes qué? Eso a mí me molesta cuando escucho que la gente habla y ni siquiera sabe de la realidad. Habla, hasta se acuerdan de Hitler. O sea, eso ya pasó. Eso han sido muchos años. Eso ya no existe. Es como que a mí me digan que mi abuelito, mi tatarabuelo, violó a una chica. Yo, ¿qué tengo que ver en eso? O sea, es el pasado y no tengo nada que ver en eso. Bueno, me estoy saliendo del tema. Entonces, los mini-jobs... ¡Oh! ¡Branque! Los mini-jobs son una ayuda para la gente que está acá, los chicos que están estudiando. Hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera, puedo hacerlo. El horario, sí, terrible. De 6 de la mañana a 9 de la mañana, imagínate. Pero puedo seguir haciendo mis cosas a las 9 de la mañana. No sé, hago mis cosas. Son 3 horas que me distraigo. Y son trabajos que no necesitas el idioma. Son trabajos que tú puedes levantar cajas, llevar cosas. Son los trabajos más sencillos que te puedas imaginar. No te van a hacer cargar, pues, un camión lleno de cosas, ¿no? O sea, son trabajos sencillos. Entonces, para que tengas una idea de lo que significa el trabajo mini-jobs, esa es más o menos la idea. Casi todos los supermercados tienen personas con esos sueldos. Y no es que evadan impuestos, pero es una forma también de ayudar a cuánta gente estudia y tiene un ingreso para no molestar, pues, a sus padres. Esa, entonces, es la idea de un mini-job. Si tú tienes algo que agregar, si tienes otra idea, si tú trabajas en mini-job, sería bueno que me lo puedas comentar porque me parece muy útil para que la gente sepa de qué se trata. ¿Ok? Bueno, ahora sí, me despido. Espero que pongas manito para arriba, que comentes, que lo compartas. Y como siempre, te digo, mi saludo con todo mi cariño y todo mi amor. Auf Wiedersehen. ¡Halo! ¡Mmm!